Voy a ir a la mina de hierro de Berna, donde voy a cargar unos vagones, pero luego me voy a ir a la mina de hierro de Zurich, aquí está, y aquí tengo para cargar, a ver, tengo aquí un contrato que me interesa bastante, ¿dónde está? Número de vagones, distancia, esta, para llevar la Basilea, fundición, el único problema, espero, el único problema que puedo tener es la distancia recorrida, es la distancia recorrida, porque si yo voy aquí, uff, claro, me tengo que desviar, me tengo que desviar muchísimo, desde Berna, sería hacer este recorrido hasta la fundición de Basilea, es un recorrido mucho más corto, en cambio de esta manera tengo que hacer un desvío muy largo a Zurich, voy a tirar directamente, voy a tirar a Zurich, y luego ya al volver me desvío hacia Berna, y luego hacia la fundición de Basilea, puedo cambiar el sentido del tren y hacer este recorrido por aquí, en lugar de volver por la zona larga, y tenemos aquí para cargar los cuatro vagones, los ponemos en las vías, está acoplado o no, acoplamos, finalizar, esto lo tenemos, y ya podemos salir de aquí, ya, el siguiente punto sería entonces irnos a la mina de hierro de Berna, exacto, justo, esto se va a la fundición de Basilea, tenemos ocho horas para llegar, si paro ahí no voy a llegar, pero bueno, voy a parar, me va a penalizar, obtendré algo menos de dinero, vamos a ir ya saliendo, y nos vamos a ir dirigiendo hacia Berna, vamos a hacer esa otra carga y en este caso tenemos ahí marcas ahí en el mapa, que os he ido sin entender muy bien, porque nos hace todas esas marcas tan extrañas, pero bueno, nada, vamos a tirar para adelante y en este caso voy a ir por derecha, sí, sí, voy a ir por derecha y de esta manera nos vamos a ir todo el rato por derecha para irnos ahí, a la mina de hierro de Berna, y luego acabar en la fundición de Basilea que es donde tengo que hacer la descarga de estos vagones que tengo y de los otros vagones que voy a coger en Berna, así vamos para allá vamos a ir subiendo un poco de velocidad voy a ir manteniendo la línea para llegar a nuestro punto que bien se ve esta cámara que lástima que dentro que desde dentro no se pueda ver así de limpio fíjate que bien va de el juego va muy bien de rendimiento funciona bastante bien sin duda esa es la cámara que más que más se puede hacer disfrutable a la hora de a la hora de ir manejando el tren porque no tenemos ciertos problemas vamos a pasar a ir por el paso nivel ahí está ok nos mantenemos ahí por la derecha de momento espero que esto no me haga ningún cambio por ahí extraño ni nada ojo aquí vamos a ver límite de 70 que va a ser el próximo nos mantenemos todavía por aquí voy a bajar un poco el regulador frenate un poquito ya tienes acceso a Zurich mina de hierro vale ok perfecto y aquí mantenemos a izquierda no quiero cuidado animal cerca de la vía a ver un segundo vamos a asegurarnos esto sería para llevarnos a la fábrica de Zurich no no es a donde quiero ir quiero ir a la mina de Berna así que derecha 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 ves es que nos marca un punto equivocado y he tenido que dar la derecha porque si no pues cogía esa esa ruta hacia donde no no tiene ningún sentido hacia donde yo no quería ir ojo tenemos animal eh a 700 metros no sé dónde es ese límite de 70 pero parece que no está cerca voy a ir acelerando un poco porque realmente tampoco está cerca no el animal ha quedado atrás ya sí sí ya ha quedado atrás vamos bien ¿no? no hay problema sí vale el siguiente desvío ya tiene que ser a izquierda para meternos a Berna y aquí cualquiera dirá Javi pero no vas a llegar a tiempo eh o sea en el a la entrega lo que has cogido ahora no vas a llegar a tiempo no eso es cierto porque el tiempo va bastante justo y no 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 voy a llegar a tiempo de ninguna manera para para la entrega que he cogido aquí para lo que he cogido aquí en Zurich no voy a llegar a tiempo a Basilea entonces bueno lo que se basa un poco es en sacar ahí algo de ganancia seguimos con límite de 120 sacamos de ahí algo de ganancia y después ya ojo frenate un poco vale y luego con lo que cojamos en Berna pues ya esa ganancia si nos la llevamos completa y ahí no hay problema entonces bueno sí que vamos a ganar algo o sea vamos a perder parte de esa ganancia pero al final vamos a ganar un buen dinero igual vamos a ir acelerando un poco que este es de 80 cómo llevo las luces las luces las llevo apagadas ¿no? sí encendemos ahí y vamos a ver la radio de aumento nada Zurich solamente no nos deja todavía la opción de de entrar en Basilea estamos justo ahí a 80 kilómetros por hora salimos de túnel mejor al indicador derecha ojo ahora con el límite frenate un poquito ¿vale? tenemos aquí travesía nos mantenemos ahí ok todo correcto de momento y sin ningún problema y a ver si en un día de estos ya me pongo y hago grabo un gameplay de Tracing Wall porque ya han metido pues la posibilidad de poder de poder manejar DLCs de ojo aquí tranqui tranqui estoy bajando estoy bajando estoy bajando estoy bajando han metido han metido la posibilidad ya de usar ciertos DLCs de Tracing Wall 2 algunos de ellos muy divertidos uno de hecho lo subí en su momento en Tracing Wall 2 ya al canal que era el de la el de la línea mediterránea una ruta que estaba súper divertida ojo aquí tiene que ser izquierda ya estaba súper divertida muy bonita esa ruta y ya se puede meter en el en el Tracing Wall 3 bueno de hecho ya tengo un montón de DLCs de esos descargados ya y ahora en octubre pues también se ha publicado el mapa de ruta donde donde se ve lo que va a llegar en octubre a a Tracing Wall vamos a tenerlos aquí para ir a izquierda perfecto límite de 80 aceleramos de momento no puedo pedir acceso marcamos derecha ahora sigue subiendo velocidad vamos intento aquí a los límites porque no derecha no voy a mantener izquierda mantengo aquí izquierda ok y ahora por derecha seguimos por aquí vamos acelerando un poquito más mira el lío que tengo en el en el GPS espectacular el lío que hay en el GPS ahora mismo y todo porque no me quiere marcar la simplemente la ruta que yo quiero hacer o sea he marcado ahí un punto en cuanto he marcado ese punto me ha dicho que era el segundo punto cuando yo no había marcado un primer punto luego me hacía irme más abajo más hacia el sur en el mapa no sé algo extrañísimo extrañísimo yo creo que creo que el GPS está bugueado y no no lo han cambiado aún no lo han arreglado aún distancia nos queda un poco de distancia todavía para llegar ojo ahora con límite vale hay que estar muy atento al límite de velocidad porque se va lanzando el tren muy a menudo animal en la vía ok no hay problema de momento límite de 120 ahora así que vamos a meter caña todo lo más rápido que podemos ir pues francamente mejor porque tenemos que que hacer esa parada extra que ya nos va a hacer llegar con retraso llegar con penalización de ganancias pero bueno no pasa nada esa parada va a ser precisamente para coger algo más de carga y ganar algo más de dinero un poco más de chicha venga vamos ahí a toda máquina potencia al máximo vamos acelerador al 100% cuidado ahora con el animal hemos pasado ahí por el paso a nivel vale ya se ha espantado perfecto vale vamos lanzados ahora esto me dice que derecha pero no me voy a mantener izquierda me mantengo a izquierda que es el giro que tenemos luego de momento bueno debería haberme desviado no era para era para irme a derecha porque esto me estaba diciendo que me fuese a derecha así que de momento mantenemos sí sí perfecto mantenemos a izquierda es lo suyo es hacia donde tenemos que ir así que todo correcto y ahora sí ahora sí aparece una travesía sí que voy a meter el cambio de vía a la derecha sí que lo podía haber hecho pero bueno si ahora nos aparece una travesía hacemos el cambio mira tenemos travesía ahí aunque puede que vaya demasiado rápido no voy a hacer no voy a hacer cambio de vía de momento voy a quedarme aquí porque voy excesivamente rápido no quiero arriesgarme un cambio de vía no sería adecuado velocidad máxima ahí 100 km por hora estable ahí clavao no va a más lo que sí debo estar machacando el combustible una barbaridad eso sí vale la parada a ver un segundo la parada era Berna Mina de Hierro eh tengo que poder pedir exceso ya si ahí está ¿qué pasa? vale un segundo vale esto ahora me marca seguimos por aquí a ver Berna Mina de Hierro solicitamos acceso vale acceso pedido espera un segundo tengo que ir por sí por derecha por derecha tengo que ir por derecha hacemos el cambio aquí bajamos velocidad ahí está mantenemos ahí a 90 y aquí ya atento atento por si hay que hacer cualquier cambio lo que sea lo que sea aquí ¿dónde estamos? esta es la central eléctrica de Zurich nada aquí nada que hostia no tío se nos ha liado se nos ha liado me acaban de meter 500 euros de multa por no pedir acceso a esta a esta estación tú vaya la que se nos ha liado aquí no me he dado cuenta claro no me he dado cuenta de que de que iba a pasar por esta estación y tenía que haberle pedido acceso y no lo he pedido me han cascado 500 euros a ver no es una salvajada pero pero bueno me lo han endiñado me lo han endiñado ha aparecido un tren en sentido contrario vaya por dios vale de momento semáforos abiertos no veo nada que me indique lo contrario viene el tren en sentido contrario pero no tengo ninguna señal que me o sea ningún ningún semáforo que me pida pararme no pues me lo encuentro de frente me lo encuentro de frente espero que haga cambio él bueno él él está frenado él está frenado él está frenado vale vale hacemos cambio de vía nosotros por derecha ok perfecto nosotros podemos seguir perfecto ya podemos acelerar genial genial que putada esta esta multa que pena esta multa vamos a meterle caña al tren estamos ya cerca tengo el acceso solicitado aquí no hay problema que lástima que lástima que lástima ya estamos cerquita vamos a meterle un poco más de velocidad el límite ahí nada límite alto y ahí está marcada la vía de recogida ahora sí al marcar la vía de recogida como he solicitado el acceso pues ahí sí que me marca ya con la vía de recogida ya sí que me marca directamente la línea a seguir límite de 90 estamos dentro del límite de aumento no debe de quedar mucho no debemos estar demasiado lejos estamos ya cerca del paso a nivel ok vale cuidado con el límite además ahora empieza una bajada vamos a quitar aquí la velocidad ya y vamos a ver vale vale tenemos todo este recorrido nos mantenemos a derecha tenemos travesía pero nos mantenemos ahí seguimos por aquí tranquilos un poco más de velocidad sigo diciendo que la ambientación de este juego está genial lo cambiante es que son los paisajes y demás está verdaderamente bien y ahora sí que estamos cerca ya y tenemos que coger esos eran tres creo que eran tres vagones para Basilea y ya estamos a punto de llegar a la estación no me fío solicitamos acceso vale vale esto está bien ok y ahora una vez solicitado el acceso a ver el panel de estación es este listo para recoger vale los tengo los tengo ya genial ya los tengo reservados los tres vagones y en un momento estaremos recogiendo 6 y 20 de la tarde vamos a llegar ya de noche estamos a punto de llegar a la estación ya sí en cuanto hagamos aquí el giro que hay a la derecha tenemos la estación así que en ese momento voy a empezar ya a reducir para ir calculando bien aunque esto me va a llevar la vía recogida pero para no tener ninguna equivocación vamos a ir frenando aquí porque tenemos aquí un límite de 80 y un límite de 50 ah bueno que el límite de 50 es un poquito más adelante pero vamos a ir contando ya con él vamos a ir ya contando con él marcamos aquí izquierda vamos a ir frenando ya sí, estoy reduciendo estoy reduciendo vale, la vía de recogida está allí voy a seguir reduciendo vale y aquí está la vía de recogida que me dice que cambia a derecha ok por esta de aquí y vamos a ir seguimos a derecha sí esta es la vía de recogida así que aguantamos aquí vamos a dejar que tire más hacia delante del tren eso es y ahora ya sigamos frenándolo vale tienen frenado y le metemos al freno de emergencia frenito de emergencia ahí vamos al acople y desacople para coger esos tres vagones ahí está poner en las vías enganchamos y finalizar perfecto vale ahora antes de nada vamos a meternos aquí compañía mi tren basilea fundición así que nos vamos al mundo y marcamos basilea fundición vale seguro que este es el camino más rápido no es más rápido si voy por aquí abajo yo creo que si voy por Zurich es más rápido ¿no? bueno igual a lo mejor es a lo mejor es muy parecido estaría bien poder cambiar la ruta por ahí yo creo que recorro menos distancia por aquí voy a marcarlo así para que me lleve a Zurich para que me lleve por Zurich lo marco así tengo que recordar pedir acceso en la central de Zurich que no se nos olvide eso ah mira que cojonudo que tengo vale quitamos esto y vamos saliendo ya bajamos freno y vamos saliendo que bueno que tenemos aquí un giro perfecto eh esto estaba pensando ahora en tener que llevar el el tren a la vía de servicio para poder darle la vuelta pero no 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 tenemos que darle la vuelta para nada porque tenemos aquí un giro que nos viene a las mil maravillas así que ahí está llevamos los siete vagones cuatro los cuatro que hemos cogido primero en en la primera parada luego hemos cogido hemos cogido ahora estos tres aquí en en Berna y ahora nos vamos a Basilea a ver que aquí hay mucho lío de vías eh atento al cambio de agujas que me pida aunque marca todo el rato a derecha todo el rato a derecha ok vale puedo pedir acceso a Zurich ya Zurich central eléctrica mira voy a ir pidiendo acceso ya eso para que no me mierda que siempre siempre quiero quitar la radio le doy al freno de emergencia para que no me pille luego allí encima ya y y nos caiga una multa seguimos aguantando aquí esto nos marca por derecha y ahora por izquierda ha aparecido un tren en sentido contrario vale espero que esto no nos cree problemas el tren ahora hemos hecho ese cambio de vía a ver aquel semáforo que me hay algún semáforo que me marque detenerme o algo no veo nada no no el semáforo está abierto para mí normalmente parece que no hay problema tenemos aquí una travesía un segundo quiero ver por donde va el tren vale tengo que frenar hay que frenar hay que frenar frena 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 pero se ha quedado parado él entonces yo ¿qué hago? ¿quieres que yo siga? pues nosotros vamos para adelante ok se ha quedado parado el tren así que tiramos nosotros lo que tenemos es ese semáforo en rojo ahí pero bueno realmente lo que marca el semáforo en rojo es que no puedo continuar por esa vía no no marca otra cosa pero pero bueno también podría haber continuado él yo haber seguido por esa vía y que y que él hubiese podido continuar y hacer el cambio pero bueno ok él ha frenado así que hacemos el cambio está bien está bien seguimos para adelante vamos a ver si no llegamos demasiado tarde vamos a ir subiendo ya velocidad y que se me va ahí la vista límite de 90 que nos marca a 1300 metros vale ok mira que bien se ve ahora hombre mira que bien se ve ahora cuando desaparecen las cosas raras del cristal que bonito se ve vale vale en la central de Zurich no vamos a parar simplemente era para marcar la ruta que pasase por ahí porque a mí me parecía obviamente que era más corto ir a Basilea por ahí que por que por la zona izquierda donde nos estaba diciendo antes entonces simplemente lo que he hecho ha sido marcar la ruta desde aquí para para recorrer menos menos kilómetros y poder llegar antes espérate un segundo que esto está yendo demasiado lanzado frénate un poco eso es vale seguimos seguimos esto ya marca cambiar a derecha pues cambiamos perfecto tenemos ahí una travesía pero esto nos dice bueno sí nos dice que cambiamos a derecha obviamente aquí nos va a hacer el cambio ya y la velocidad 120 y luego nada en nada un límite de 90 así que seguimos aguantando aquí subida límite de 90 paso a nivel ok vale todo bien todo bien vamos a ver cuánto cuánto dinero nos nos llevamos luego nos hará un resumen de todo lo que hemos ganado de lo que hemos perdido de lo que nos penaliza así que estará bien verlo todo a ver a ver cuánto cuánto dejamos de ganar si es que dejamos de ganar a lo mejor hasta llego a tiempo y todo no he hecho tampoco no le he echado un vistazo a ver esta de aquí nos daba 26.000 es la primera que he cogido mira ves tiempo restante ya se ha cancelado el tiempo restante ya se ha cancelado y este me dice que lo tengo que me quedan 4 horas yo creo que 4 horas voy a llegar bien pero son 17.000 pero de aquí voy a ganar menos de aquí claramente voy a ganar menos porque el tiempo restante ya se ha cumplido básicamente yo ya tenía que estar en en Basilea entregando esto pero he ido a hacer otra parada por lo tanto esto ha llegado más tarde metemos aquí más más velocidad aunque cuidado que luego a ver que bajar la velocidad al llegar a la a la central de Zurich que ya no está lejos aquí me marca ya la vía de entrega lo que pasa es que no me está marcando lo que yo quiero lo que yo quiero ver ahí yo quiero ir luego a la fundición de Basilea ok ahí está nos mantenemos a derecha vale ojo que estamos llegando voy a empezar a marcamos aquí izquierda límite de 50 así que vamos a empezar a bajar la velocidad ya antes de que nos sorprenda el límite de 50 aquí en la estación a la que ya hemos pedido permiso por cierto si yo llego a ir por derecha que hubiese pasado a que hubiese mira me hubiese ahorrado el paso por la estación claro ese desvío a derecha me ahorraba el paso por la estación claro lo cual lo cual hombre es menos distancia a recorrer por aquí pero claro lo tienes que hacer a partir de aquí la tengo que hacer a 50 por lo tanto hombre pues sí era mejor hacerlo por el otro lado por mantener una velocidad más alta esto me dice que vaya por vía de derecha no me voy a mantener aquí hostia que ha pasado se veía se veía algo raro ahí en pantalla se ve como la ligera humedad ahí en pantalla mira pero eso ya tiene pinta ya de humedad no no mira eso que se ve ahora mismo en pantalla cuando pega el reflejo es como si fuese como si el cristal hubiese una especie de humedad pero bueno pero está bien o sea eso no no tiene ningún problema eso se ve bien o sea no no hay problema vale lo único es que la marca de Zurich no se me va a quitar al no haber pasado por ahí por la por la derecha que era por donde me estaba pidiendo el paso y ahora ya nos vamos hay un obstáculo en la vía donde que dices podemos ir aumentando ya aquí la velocidad hay un obstáculo en la vía y que hacemos aquí nieve en la vía pero en cual en que vía está un kilómetro veis si me coincide mi vía que que se supone que tengo que hacer aquí se irá aumentando un poco la velocidad mantenemos ahí a derecha esto ya era un poco rayado eh mira hay una travesía pero tampoco llego a ver donde está el obstáculo de la vía o sea que me mantengo aquí a derecha está en mi vía no me jodas y esto que se supone que tengo que hacer yo que hago aquí nieve en la vía me imagino que simplemente que hago paso más despacio si simplemente pasar despacio fuerte nevada cambia a luces de niebla o pueden multarte lo que he tenido que hacer ha sido reducir la velocidad ha hecho como un movimiento ahí el tren me imagino que si llego a pasar rápido me hubiese marcado como un descarrilamiento digo yo he tenido que pasar lento a lo mejor demasiado lento podía haberlo hecho a más velocidad pero bueno he preferido cubrirme las espaldas cuánto tiempo me queda dos horas cuarenta y dos tenemos que ir a la fundición de basilea solicitamos acceso y vía de entrega que ya la tenemos marcada ahora uff queda distancia tenemos que apretarle me quedan dos horas dos horas y pico para llegar porque como me penalicen en esta estamos ya un poco bueno tendremos un poco complicado porque entonces íbamos a perder dinero aquí nos mantenemos a derecha con límite de 110 ya no tienes acceso a Zurich ok marcamos izquierda que es hacia donde tenemos que ir ahora eso es hacemos aquí el giro para ir hacia basilea voy demasiado rápido aquí baja baja vale vale hemos tenido que poner la luz las luces largas aquí límite de 90 tenemos ahora y nos hemos mantenido derecha vamos a 90 hay que meter caña meter caña que tengo miedo a no llegar y entrar bien hay que entrar bien en la vía de entrega para para no perder tiempo luego en la estación como me pasó en la anterior entrega que había hecho que llegué tarde por culpa de de liarme en la estación entré por la vía que no era y precisamente por eso llegué tarde y perdí ahí algo de ganancia se ve algo de precipitación caer no si se ve algo de no no muy claro pero aquí se ve algo si se ve algo de precipitación cayendo no mucho no como para que sean necesarios los poner unos limpia para brisas porque la el cristal parece que no le afecta en nada paso de animales límite de velocidad 110 ok vamos a seguir metiendo caña vamos a toda máquina cuidado animal en la vía vale vamos bien con los límites de velocidad mira ahora sí que se hola que bien ahora mira una vez se ha quitado la nieve cuando hemos dejado atrás la zona de nieve aquí sí que se escucha ya la lluvia caer aquí se ve muy claro que está lloviendo ya se ve mucho la lluvia y y se ve se ve es visible se escucha muy bien pero tema limpia para brisas bueno ni siquiera ahora mismo no sé si me estoy liando con tracing wall no sé si tiene limpia para brisas este este juego 100 por hora vale ahora mismo ahora mismo no lo sé la verdad bueno es relativamente fácil de saber sí mira aquí está aquí lo tenemos sí sí me imaginaba yo que lo tenía abriendo el menú contextual lo podíamos ver bastante rápido 12 y 20 de la noche voy a ver a ver para qué hora tengo que llegar exactamente 1 hora y 20 o sea tengo que llegar a la 1 y 40 uff no sé tengo que llegar a la 1 y 40 y algo uff lo veo difícil joder pero te dan un tiempo justo justo pero peladísimo porque vamos o sea es que he venido directamente desde esa parada hasta aquí sin más estoy yendo al máximo del límite de velocidad ahora 100 he tenido nada más que la parada de la acumulación esa de nieve no ha habido nada más y y voy a llegar uff peladísimo cuánto queda uff pero pero muy justo muy justo muy justo vamos aquí a toda máquina y y a rezar y a rezar a rezar lo que sepamos una hora una hora tenemos para llegar madre mía este juego en ese sentido es exigente cosa que no me no me disgusta o sea que haya una probabilidad de fallo está bien está bien no me quiero imaginar como tiene que ser la dificultad de una ruta de pasajeros de combustible no hay problema son y 50 ya he pedido acceso por si acaso lo vuelvo a pedir creo que sí que lo había pedido pero bueno por si acaso creo que voy a llegar muy 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 justo lo de la acumulación de nieve puede que me haya quitado ese ese pequeñísimo margen de tiempo que podía tener pero pequeñísimo el margen de tiempo estamos ya en la recta final esto es una recta atento ahora también a los a los cambios de velocidad las reducciones de velocidad joder pero es que no no queda tiempo son casi la 1 y 10 ya un límite de 50 a 800 metros eso quiere decir que estamos ya en la llegada pero peladísimos vamos a llegar baja 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 estamos haciendo el cambio de vía vía de entrega esta es la vía de entrega marcamos izquierda 1 y 25 vamos a meternos bien vale frenamos aquí del todo freno de emergencia ya acople y desacople ok vamos allá confirm delivery confirm delivery desenganchamos desacoplado acoplado un contrato finalizar está todo está todo desenganchado ya no este no por qué qué pasa la estación puede aceptar sí lo estoy confirmando a ver esto de aquí vamos a ver desplazarse por los vagones se supone que tengo que enganchar primero este Zurich Basilea Berna Basilea o sea desengancho este confirmado para entrega vale finalizar cerrar todo y ahora entrego este de aquí desengancho confirm delivery finalizar vale ok 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 vale vamos a ver ver más detalles este es el de Basilea aquí mira me han penalizado este era mira tiempo empleado 14 horas tiempo estimado 7 o sea lo tenía que hacer en unas 8 horas lo hice en 14 este es el que cogí primero me iban a pagar 26.000 y me han pagado 13.000 por culpa del retraso que he tenido ahí cerramos aquí y luego a ver si puedo ver aquí compañía mis habilidades desbloqueo de nivel no resumen de la compañía mi tren no puedo ver en ningún lado lo que he hecho por cierto tengo dos puntos de ventaja eh desbloqueos de nivel no puedo ver en ningún lado lo que acabo de hacer tío resumen de la compañía modificar nombre luego cambiar nombre no esto no es escenarios no códice tampoco tío quiero ver lo que he hecho ahora mismo pero no me deja verlo en ningún lado lo que he hecho Bueno, no lo he llegado No he podido verlo No he encontrado Ningún punto donde Poder echar un vistazo a eso Es una pena Me hubiese gustado poder verlo Poder ver exactamente Pero bueno, creo que el otro Si me lo ha dado Por cumplido Porque los primeros vagones que he desenganchado Han sido los que estaban dentro del tiempo Y creo que sí Porque me tenían que pagar 17.000 y me han pagado unos 18.000 O algo así Así que si no me equivoco creo que está bien Pero bueno, es una pena Si alguno de vosotros sabéis Donde puedo ver Puedo ver Donde hacerlo Pues ya me lo diréis Porque no No estoy encontrando Donde ver todo eso Bueno, pues no he podido Encontrar Donde ver El resumen De esas finanzas Una pena No he podido verlo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Bueno La segunda si la he cumplido La primera hemos visto la penalización Que me ha metido del 50% Así que nada Ahora ya tocará Pues repostar la máquina Y a seguir buscando más trabajo Así que espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo de Train Life Chau Chau Gracias.